El gobierno de México respondió a la revista británica The Economist, que con su nueva edición calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como un falso mesías. En una carta enviada a la revista, el canciller Marcelo Ebrard acusó a esa publicación de ser insensible y no entender a López Obrador y su proyecto de nación, el cual prioriza, dijo, a los sectores de la población más marginados. El funcionario federal señaló que la publicación de The Economist tiene el objetivo de incluir en las elecciones mexicanas que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación, dijo. Se sabe que los resultados de la elección como ocurrió en 2018 no coincidirán con la que ustedes desean, les dijo. Los intereses y algunos medios de comunicación pretenden enrarecer el ambiente al destacar la violencia con amarillismo, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto cuando faltan nueve días de la elección más grande de la historia reciente de México, como está considerada. Llamó a la no violencia y que se respete la vida, que es el principal derecho humano, el derecho a la vida, dijo el presidente. Cuando hay elecciones, el ambiente social se complica porque siempre, siempre hay intereses. El Cruz Azul está cerca de terminar con más de 23 años de no ganar un título de la Liga MX al vencer en su casa a Santos Laguna por un gol a cero. Ahora el paso final lo dará en el Azteca donde espera al Santos en la Ida. Un empate próximo domingo en el Azteca le bastará al equipo cementero para lograr su novena y ansiada corona y romper una sequía de más de 23 años sin ser campeón. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.